Cuando uno lo ve entrar, aquella, esa figura, ese magnetismo. Y para mí Fidel está vivo y la idea de Fidel continúa. Y yo trataré de hacer lo que puedo para mi padre, por mi revolución. Contra Fidel ni a la pelota puedo. Ese es el hombre que más yo he querido en la vida. Agradecido de la obra que viví junto a él. Elisa, el superior de arte, hizo una graduación especial, un estímulo especial de reconocernos como egresados de la obra. Allá fuimos todos, todos los fundadores, algunos que traen un poquito después, pero bueno, se consideraba ya que tenían una obra. y Fidel personalmente, con una sencillez enorme, nos entregaba, nos decía algo, algo estimulante, algo agradable, cariñoso. y nos pasaba la mano por la espalda, nos daba un abrazo y nos entregaba el título. Culminado ya la entrega de diplomas, pues se puso a conversar y lejos de hablar de las canciones y de la obra, empezó a hablar de la historia, de la escuela de arte. Todo el que habla necesita hacerse algo para... y me agarró del brazo aquí con el reloj. Y él, mientras hablaba con todo el mundo, no era conmigo, era con todo alrededor. Pero caramba, yo decía, casualidad. Y entonces, yo decía, de veras, porque además, como era impresionante, todo era tan fluido, todo era tan agradable. Cuando me agarraba el brazo y seguía conversando, hasta que ya, bueno, fuimos, se despidió, nos acompañamos un rato. Y también, esa casualidad, yo decía un tipo, suerte, con suerte, con Fidel. Se vira para mí y dice, ven acá, aquí nos vamos a almorzar. Así como si fuera uno más. Eso es la... la sencillez de la grandeza. Fidel tenía una personalidad muy magnética. Pero, sin embargo, se adaptaba y bajaba a las comprensiones del que lo estaba oyendo. No era el gran estadista ni el intelectual cuando se reunían grupos de amigos o determinado claustro de especialidades, en este caso artistas, obreros. El lenguaje era muy fluido, hablaba muy bajito, que contrastaba mucho con la energía de los discursos. Muy bajito, muy preciso, muy sencillo, muy entendible. Fidel era una gente, no sé, humanamente gigante. Y amiguit.